Ya varias noches que yo no puedo dormir Es tu recuerdo que no me deja vivir ¿Por qué te estoy llorando todavía? Si es de noche y viene el día ¿Cómo viene un nuevo amor? ¿Por qué te estoy llorando todavía? Si es de noche y viene el día ¿Cómo viene un nuevo amor? Y tu retrato entre mis manos tengo yo Y tu perfume que en la almohada se quedó Porque por más que quiera no te olvido Y te nombro mientras pido Que regreses junto a mí Porque por más que quiera no te olvido Y te nombro mientras pido Que regreses junto a mí ¿Por qué te estoy llorando todavía? Si es de noche y viene el día ¿Cómo viene un nuevo amor? ¿Por qué te estoy llorando todavía? ¿Por qué te estoy llorando todavía? ¿Por qué te llorando todavía? ¿Por qué te estoy llorando todavía? Cu noche.